Muy buenos días, queridos estudiantes del Colegio Andino. Les saluda la maestra Gabriela Roja Castillo, profesora del Área de Ciencia y Tecnología del Colegio Andino. En esta oportunidad vamos a desarrollar la clase de Química para los jóvenes, niños, chicos y chicas del quinto grado de primaria. Agradeciendo a Diosito, agradeciendo a nuestro Padre Celestial el permitirnos estar nuevamente unidos a través de esta plataforma. Agradecerle por la salud, agradecerle la oportunidad que nos da de estar vivos, de poder respirar. Muchas personas en estos momentos están en los hospitales buscando un balón de oxígeno para poder vivir. Y nosotros estamos con esa posibilidad de poder respirar. Eso hay que agradecer día a día a nuestro Dios. Entonces, agradeciéndole, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy, queridos estudiantes, siempre tomando presente el para qué tenemos que hacer esta sesión. Y eso quiere decir nuestro propósito. El propósito de nuestra sesión del día de hoy, jóvenes, es que al término ustedes van a estar en la capacidad de... A ver... De conocer a los hidróxidos. Estamos conociendo poco a poco las funciones químicas. Ya estamos en los hidróxidos. ¿Correcto? Y además, para valorar su presencia en nuestra vida cotidiana. Nosotros día a día estamos usando productos químicos, muchos productos. Y ahora vamos a entender cómo están formados o basado a qué procesos químicos se forman esos productos. Y el día de hoy vamos a hablar de los hidróxidos. ¿Ya? De los hidróxidos. Muy bien. Estamos hablando de las funciones químicas. Todo este bloque de compuestos que estamos estudiando, ya sea los óxidos, ácidos, los óxidos básicos, ahora los hidruros que hemos trabajado, ahora vamos a trabajar a los hidróxidos, todo forma lo que es las funciones químicas. Las funciones químicas son funciones inorgánicas que van a tener propiedades semejantes. Y los van a agrupar en óxidos, en hidróxidos, en ácidos y en sales. ¿Correcto? Bueno, el día de hoy vamos a continuar estudiando estas funciones y vamos a trabajar con lo que son los hidróxidos. Tema 22. Función hidróxidos. Los hidróxidos están presentes en muchos productos que empleamos frecuentemente. Así, por ejemplo, los detergentes. Tenemos los detergentes para lavar la ropa. Los jabones que ahora se está utilizando bastante y que está recomendado para poder protegernos contra este COVID. ¿No? Para lavarnos las manos. Yo les estaba diciendo que ustedes tenían que estar juntando, por ejemplo, el aceite, ¿no? El aceite reciclado. Ya deben estar avanzando, juntando su aceite. El aceite que la mamá ya va a desechar, que el aceite que ya lo va a llenar a la basura, que no lo eche a la basura. Porque va a contaminar la tierra. Y júntenle en una botellita, su botella. Y luego, cuando vengan ustedes y nos reincorporemos, ustedes van a venir con su galenera de aceite y se van a llevar sus barras de jabón. Porque vamos a hacer jabones. Con ese aceite que la mamá ya lo está desechando. ¿Ya? Entonces, para preparar los jabones, se va a utilizar a los hidróxidos. Para preparar los detergentes. Para preparar el champú. Para preparar la leche magnesia. Y muchos, el sal de andrius. Cuando tenemos una acidez, nos tomamos un sal de andrius. Todos esos productos tienen que ver con lo que son los hidróxidos. ¿Ya? ¿Y cómo se formarán los hidróxidos? ¿Cómo se...? ¿Qué compuestos químicos se van a combinar para formar un hidróxido? Hoy día vamos a conocer ello. Muy bien. Los hidróxidos son compuestos ternarios. La palabra ternario, ¿qué nos dice? ¿Cuántos elementos, cuántos compuestos estarán presentes en el hidróxido? Ternario viene de, ¿de cuántos? Ternario viene de tres. Va a estar formado por tres elementos químicos. ¿Ya? ¿Qué se obtiene al reaccionar un metal o un óxido básico con agua? Ahora acá ya va a trabajar el agua. Se caracteriza porque su grupo funcional oxidrilo o hidroxilo es el OH. Y este OH va a trabajar con menos uno. También se le llama bases o álcal. Entonces, los hidróxidos se van a formar de la combinación de un óxido básico más el agua. Y el hidróxido se va a caracterizar porque en su fórmula siempre va a tener el OH. Y el OH va a trabajar con menos, menos uno. Puede estar encerrado entre paréntesis o puede estar sin el paréntesis, pero trabaja con menos uno. ¿Correcto? Hidróxidos, entonces, es un compuesto ternario. ¿Ternario por qué? Porque va a estar formado por tres elementos químicos. Que se obtienen al reaccionar un metal o un óxido básico con el agua. Se caracteriza por su grupo funcional oxidrilo o hidroxilo. Son llamados también bases o álcali. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a seguir avanzando entonces. Para usar la nomenclatura, ya con ustedes hemos trabajado y ustedes ya lo saben, vamos a usar la nomenclatura UPAC. ¿Correcto? Y la nomenclatura UPAC utiliza los prefijos. Para uno, utilizamos mono. Para dos, di, tres, tri, cuatro, tetra, cinco, venta, seis, hexa, siete, hepta, ocho, octa, nueve, nona y diez, deca. Ya, esos prefijos para poder indicar el número de átomos que van a estar presentes en el, en ese compuesto. Basado en ello, entonces le vamos a usar, dar el nombre. Nomenclatura viene de nombre. Y hay tres tipos de darle nombres. Pero nosotros vamos a trabajar con una. Que estamos trabajando con la nomenclatura UPAC. Ya al próximo año aprenderemos la otra nomenclatura. Pero ahora vamos a trabajar solamente con la nomenclatura UPAC. Y para la nomenclatura UPAC, trabajamos con lo que es los prefijos. Muy bien. Ahora sí, me van a atender acá, por favor. Nosotros ya hemos trabajado lo que es los óxidos básicos, los óxidos ácidos. También ya hemos trabajado los hidruros. Ahora nos toca trabajar los hidróxidos. Miren, joven, miren niños. Para trabajar los hidróxidos, vamos siempre a utilizar un metal. El hidróxido me dice que es la unión de un metal más el OH. O metal más agua. Pero de la combinación libera el OH. El OH siempre va a trabajar con menos uno. No se olviden, por favor. Cuando hemos trabajado con óxidos, hemos trabajado con el oxígeno. Y hemos dicho, el oxígeno trabaja con menos dos. ¿Recuerdan? Siempre el oxígeno trabaja con menos dos cuando forma óxidos. Ahora estamos trabajando con hidróxidos. Y en el hidróxido siempre vas a encontrar el OH. El OH. No te olvides. No te olvides. Por ejemplo, miren acá. Ya, miren acá. Yo te digo, te voy a dar este compuesto. Ya, te voy a dar este compuesto. A ver, ¿quién me puede dar el nombre? Te voy a dar otro compuesto. Y te voy a dar otro compuesto. Pregunto, de estos tres compuestos, ¿cuál será hidróxido? ¿Hidróxido? Sí, ¿cuál de los tres será un hidróxido? El último. La última. ¿Por qué? El último. ¿Por qué? Porque lleva OH. OH. Correcto, porque lleva OH. Siempre cuando encuentra el OH va a ser un hidróxido. Puedo yo encontrar toda una fila de compuestos químicos. Y te dice, ¿cuál es el hidróxido? Basta que encuentres OH. Y ese OH me indica que es el hidróxido. ¿Ya? Entonces, cuando tú en las fórmulas encuentras OH, esa ya quiere decir que son los hidróxidos. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, para poder nombrar o formular, vamos a poner, vamos a trabajar de la misma forma como hemos trabajado con los compuestos anteriores. ¿Ya? ¿Mis buenos días, de qué grado es? ¿Cómo? Mis buenos días, ¿de qué grado es? ¿De qué grado? Sí, mis. En quinto. Estamos en quinto grado, Iarumi. ¿De qué grado? Ay, Iarumi, disculpe. Entonces, estamos trabajando lo que son los hidróxidos. Habíamos dicho ¿De qué? Para poder formular, ¿qué vamos a hacer? Igualito. Del metal le pongo al OH. Litio tiene 1, le pongo 1. Y del hidróxido, del OH le pongo al litio, 1. Y ustedes saben que en química el número 1 no se pone, ¿no es cierto? El número 1 se sobreentiende que está presente ahí. Ya está. Entonces, ¿cómo daría yo su nombre? ¿Cómo le daría el nombre? ¿Cuántos OH hay? Está en paréntesis. ¿Cuántos OH hay? Uno. Hay uno. ¿Cómo se usa, ¿cuándo es el nombre del prefijo para uno? Mono. Mono, correcto. Mono, estamos trabajando en hidróxidos. Entonces, sería monohidróxido de litio. ¿Ya? Monohidróxido de litio. Mono es uno. Hay un, el hidróxido, ¿se representa por qué? Porque son los OH. ¿Cuántos OH hay? Hay uno. Correcto. Entonces, digo monohidróxido de litio. ¿Ya? En el segundo ejemplo, el hierro está trabajando con más tres y el OH con menos uno. Lo vamos a intercambiar. Del hierro le pongo al OH, OH tres. Y del OH le pongo al hierro, hierro uno. Porque la unidad no se pone, se sobreentiende. ¿Cuál sería el nombre? ¿Cuántos OH hay? ¿Cuántos OH? Tres. Tres. Correcto. ¿Cuál es el prefijo para tres? Tri. Tri. Entonces, hay tres. Tri hidróxido de hierro. Tri quiere decir tres. Tres OH. Porque el radical del hidróxido siempre va a ser OH. ¿Cuántos OH tienes en tu fórmula? Ah, ya. Tengo tres OH. Entonces, digo tri hidróxido. Tri hidróxido de hierro. ¿Ya? Vamos al otro. Me dice, el plomo está trabajando con menos dos y el OH con menos uno. Siempre el OH trabaja con menos uno en los hidróxidos. Intercambiamos. Del plomo le pongo al hidróxido, al OH, OH2. Y del OH le pongo al plomo, plomo uno. Muy bien. Entonces, digo, ¿cuántos? ¿Cuál sería su nombre? ¿Cuántos OH hay? Dos. ¿Cuál sería su nombre? Para dos, ¿cuál es el prefijo? Di. Di hidróxido de hidróxido. Di hidróxido de? De plomo. Correcto. Di, la palabrita di, me indica que hay dos. ¿Dos qué? Dos OH. Entonces, como es OH, le decimos hidróxido. Dos OH. Entonces, di hidróxido de? Lo. Muy bien. Ahora vamos al otro. El estaño. Del estaño, cuatro, le pongo al OH. OH4. Y del OH, le pongo al estaño. Estaño uno. ¿Cuál sería el nombre? ¿Cuántos OH tiene? Cuatro. Cuatro. ¿Y cuál es el prefijo para cuatro? Tetra. Tetra hidróxido. Estamos en los hidróxidos. De lo que llamábamos anteriormente tetraóxido, ya no decimos óxidos, porque ahora estamos con los hidróxidos. ¿Ya? Cambiamos esa palabrita óxido por hidróxido. Tetra hidróxido de estaño. Tetra hidróxido de estaño. Muy bien. El último. Del aluminio, que tiene más tres, le pongo al OH. Y del OH, le pongo al aluminio. Por lo tanto, OH3, aluminio, uno. ¿Cuál sería el nombre? ¿Cuántos OH tiene acá? Tres. Para tres, ¿cuál es el prefijo? Tri. Tri. Correcto. Tri. Y como es OH, sería hidróxidos. Trihidróxido de aluminio. Trihidróxido de aluminio. ¿Ya? Entonces, lo único que tenemos que ver, niños, niñas, es el número de átomos. ¿Cuántos átomos están presentes? Acá, por ejemplo, hay un solo OH, entonces es mono, mono hidróxido. ¿Cuántos OH hay acá? Acá hay tres, entonces digo trihidróxido, porque son tres OH. ¿Cuántos hidróxidos hay acá? Dos OH, entonces digo dihidróxido, dos hidróxidos. ¿Cuántos OH hay en el otro? Cuatro OH, entonces digo tetrahidróxido. ¿Y cuántos OH hay en el último? Tres OH, digo trihidróxido de, y al nombre del elemento que le está acompañando. Y no olvidar que esos elementos siempre tienen que ser metales. Metales. ¿Ya? ¿Me están entendiendo hasta acá, niños? Sí, me es. Ya está. Sí, me es. Ahora vamos a recordar lo que es la atomicidad. La atomicidad tiene que ver con la cantidad de átomos que están presentes en un compuesto. ¿Cuántos átomos? Por ejemplo... Es la suma de los átomos. Es la suma de los átomos. Se suma los átomos. Correcto. Pero mira acá, como el OH está con paréntesis, ya, como el OH está con paréntesis, este número 3, que está fuera del paréntesis, va a afectar a cada uno de los que están dentro. O sea, al hidrógeno y al oxígeno. ¿Ya? El OH tiene 1. Yo digo 1 por 3, entonces hay 3 átomos de hidrógeno. Ahora, el oxígeno igual. Hay 1 por 3, hay 3 átomos de oxígeno. ¿Cuántos de aluminio? 1. Entonces sumo 3 más 3, 6 más 1, 7. 7 átomos. A ver, vamos a ver en este caso. A ver, hemos hecho ahorita... Voy a cambiar de color, creo, porque no se ve el color verde. Vamos a trabajar mejor con rojo. Ya. Tengo el hierro y OH. OH 3. No, OH2. Ya. ¿Cuántos átomos hay ahí? Digo, el hierro. ¿Cuántos átomos de hierro hay? ¿Cuántos átomos de hierro hay? 1. 1. Cuando no tiene nada, quiere decir que hay un átomo de hierro. Muy bien. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? 2. 2. Muy bien. 1. Multiplico por 2. 2 por 1, porque lo que está dentro del paréntesis es afectado por el subíndice que está afuera. Eso también les han enseñado en matemática, ¿no? Lo que está dentro está afectado por este subíndice. Entonces yo digo, oxígeno son 2. Hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos están presentes ahí? Este número 2 que está afuera también lo va a afectar al hidrógeno. Por lo tanto, hidrógeno tiene 2. Por lo tanto, ¿cuántos átomos hay? Lo único que voy a hacer es sumar. Entonces digo, hay 5 átomos. No se olviden. Ya en los hidróxidos, lo único que tenemos que tomar en cuenta es, si es que dentro del OH, o fuera, perdón, del OH, hay un exponente, por decir, 3, que quiere decir que el oxígeno que tiene 1 tengo que multiplicarlo por 3. Entonces digo, oxígeno hay 1 por 3, 3. Hidrógeno tiene acá 1. 1 por 3, 3. Entonces también hay 3 hidrógenos. No se olviden, el paréntesis tiene que multiplicar. Ya, tiene que multiplicar. Entonces, ¿me entendieron lo que es atomicidad? Sí. Ya está. Muy bien. Continuamos entonces. Ahora sí, nos vamos a nuestro librito, por favor. Y decimos, trabajando en clase, ¿por qué se caracterizan los hidróxidos? Muy bien. Como ya les había dicho, mira, ve, los hidróxidos se van a caracterizar porque ellos van a tener el famoso OH. El famoso OH. ¿Y cuánto vale el OH? Menos 1. Siempre, en toda fórmula química, si tú encuentras OH, ya es un hidróxido. Muy bien. Número 2. ¿Cómo obtenemos un hidróxido? ¿Por la unión de quién? Oxido básico más agua. Ya, oxido básico más agua o también metal más OH. ¿Ya? Puede ser, ponen acá un metal más OH o óxido básico más agua. Esos dos le ponen ustedes. Metal más OH. De esa manera se forma el hidróxido. Y el hidróxido siempre, o el OH siempre es menos 1. o también se dice que es metal óxido, perdón, óxido básico más agua, ¿no? Óxido básico más el agua. Y se va a formar el hidróxido, los hidróxidos. Muy bien. Tres, ¿por qué los hidróxidos se les conoce también como ternarios? Mire, yo tengo acá, mire acá, yo tengo un hidróxido FE OH. Pregunto, ¿cuántos OH2? ¿Cuántos elementos químicos están presentes? FE, ¿qué cosa es? El hierro, uno. Oxígeno, es otro elemento, dos. Y el hidrógeno, otro elemento, tres. Entonces decimos que los hidróxidos son ternarios, porque siempre va a estar el OH más un no metal, siempre, si no, no existe el OH. Tiene que estar acompañado. Entonces, son tres, el metal, el oxígeno y el hidrógeno. Por eso decimos que los hidróxidos se les considera ternarios, porque están formados por un metal, están formados por un metal más el oxígeno más el hidrógeno. ahí está, que están formados por tres. Acá veo metal, es uno, el oxígeno sería dos y el hidrógeno sería tres. Ahí está. Ya? Amén. Muy bien. Continuamos. Haya la fórmula que se obtiene al combinar. A ver, tengo el sodio y lo combino con el OH. ¿Cómo sería su fórmula? Para formar el OH, primero colocamos ¿quién? Siempre se coloca el positivo. ¿Y quién es el positivo en este caso? El OH. El sodio y seguido ¿de quién? Del OH. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los subíndices que vamos a poner? Se va a intercambiar nada más. ¿Ya? Del sodio le pongo al hidrógeno uno y del hidrógeno le pongo al sodio uno. A ver, ¿quién me puede dar su nombre? ¿Cuál sería su nombre? Monohidróxido de sodio con hidróxido de sodio con hidróxido de sodio. Ya ven, miren, si me da el magnesio y el OH, lo único que hacemos es intercambiar del magnesio al OH y del OH al magnesio y ya está. Y su fórmula dihidróxido de magnesio. A ver, escribe la fórmula y el nombre. A ver, dígame ¿cómo sería la fórmula? Primero, ¿quién voy a colocar? Primero coloco ¿a quién? Sería el metal. Primero se escribe siempre el metal. Ya está. Seguido ¿de quién? Del OH. Ya está. El OH tiene uno y el aluminio tiene tres. ¿Qué hacemos? Intercambiamos. Del aluminio le pongo al OH y del OH le pongo al aluminio uno. ¿Cuál sería su nombre? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cuál sería su nombre? Hidróxido de aluminio de aluminio. Correo. Correo. Ahí tenemos tres OH. ¿No es cierto? Hay tres. Entonces diríamos tri hidróxidos de aluminio. Porque hay un solo aluminio. Tridóxido de aluminio. ¿Ya? Eso sería el nombre. Muy bien. Seguimos. Escribe la fórmula UPAC y su nombre. A ver, ¿cuál sería la fórmula? Intercambiamos. Primero escribe el litio. Luego el olor. Una vez que hice eso voy a intercambiar los estados de oxidación. De litio le pongo al OH 1 y del OH le pongo al litio 1. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Monohidróxido de litio. Monohidróxido de litio. Monohidróxido de litio. Monohidróxido de litio. De litio. Monohidróxido de litio. Ya está. Escribe la fórmula del dióxido de calcio. Bueno, ya está acá. Escribe la fórmula del trihidróxido. A ver, vamos. Escribe la fórmula del dihidróxido de cobre. Di, ¿qué quiere decir? Dos. Dos OHs de cobre y como no tiene ningún di, di, treta, entonces uno solo. Entonces, cobre 1 OH2. ¿Ya? Escribe la fórmula del dihidróxido de calcio. Ya está. Di, dos, dos OHs porque me dice dos OHs y un solo calcio. ¿Ya? Ahora vamos al otro. Escribe la fórmula del trihidróxido de hierro. Trihidróxido de hierro. ¿Quién va primero? F, 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 F. Es el elemento hierro. Muy bien. Acompañado de quién? Si me dice que es un hidróxido. Acompañado de quién? Paso OH. 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 Ya está. Tres. Tres. Ahora, ¿cuántos hidróxido debe tener? Tres. Tres. Ya está. Listo. Ya está. Esa es la fórmula del trihidróxido de hierro. Seguimos. Verificando el aprendizaje. ¿Qué fórmula se obtiene al combinar a ver? Del zinc le pongo el oxígeno y del oxígeno le pongo el zinc. ¿Cuál sería la respuesta? La C. La C. La C. Correcto. La C. ¿No? La C. ¿Cuál? Dos. ¿Cuál es la fórmula que corresponde a la A? La A. 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 ¿No es cierto? Intercambiamos la A. Del sodio al OH y del OH al sodio. Por lo tanto, la respuesta sería la A. Muy bien. Tres. Indica la fórmula que se obtiene el combinar a la A. 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 ¿Cuánto más hay? La B. La C. Tri o hidróxido de aluminio. Correcto. La C. Seis. Señala la fórmula del dihidróxido de hierro. La B. 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 Dihidróxido. Dos hidróxidos. Muy bien. Dos hidróxidos y un hierro. Porque D me dice dos y cuando no tiene nada me dice que solamente es uno. Entonces dos hidróxidos. Correcto. Y un hierro. Correcto. Es la B. Seis. Indica la fórmula. La A. Nombre del dihidróxido. La A. La A. La A. La A. ¿Cuántos o 4 hay? Uno. A. Es uno. Es mono. Mono hidróxido de plata. Correcto. La A. Mono hidróxido de plata. Seguimos. Indica la fórmula del mono hidróxido de oro. La D. La D. La D. La D. La D. O H. Uno. Porque me dice mono. Mono es uno. Un solo O H. Muy bien. Y oro. Correcto. La D. Ocho. Señala la fórmula U-PAC. La Fórmula D. La E. La E. La E. La E. La E. La E. A ver. Miren, 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 miren. El primero será hidróxido. No. ¿Por qué? No, no. Porque no es OH. Los hidróxidos hemos dicho que es la presencia de quién? Del OH. Por lo tanto, si me habla de hidróxido, ya de hecho, sin darme cuenta, esto ya está descartado porque no es hidróxido. Acá, la D. ¿Será hidróxido? ¿Tendrá OH en su fórmula? No. No. No, tampoco, entonces. El otro ya puede... Hay tres OHs. Ahora, ¿cuál será correcto? El primero, mono hidróxido de carbono. La E. ¿Esto será carbono? La E. La B. La B. La B. ¿Cómo se realiza la nomenclatura IUPAC de los hidróxidos? Luego desarrolla la tarea del libro. Y la siguiente clase igual. ¿Tienes un 3? Mis, Gaby, ¿por qué es la 4? Mis, ¿por qué es la 10? Es un 4 átomo. ¿En la 10? A ver, vamos a ver. ¿Acá? Trióxido de aluminio. Cuando te dice trihidróxido. Ah, ¿verdad? Acá no es 4. Muy bien. Mis, es que era 7. Te estamos diciendo. Correcto. ¿Quién me hizo la observación? José, José, José. Miren, correcto. Muy bien. ¿Quién me hizo la pregunta? José. Yo, mi José. Ah, José. Muy bien, José. Excelente. Y ya nos íbamos a ir dando la respuesta equivocada. Acá, aluminio, 1. Más. ¿Cuántos oxígenos hay acá? Si estén en paréntesis. ¿Cuántos son? Ahí hay 3. Más. Más. Si el hidrógeno está dentro del paréntesis y eso está afectado por 3. ¿Cuántos hidrógenos hay acá?